Me he tirado si Si Tomar Yo tengo menos porque Soy bueno, guapo y buen jugador Vamos a comprar el ping con esto No se si te recomiendo quedarte en punto Eso si, la de reforzar no se la sabe nadie Yo también ¿Por qué eres argentino hoy? Porque yo tengo familia argentina Ah si No lo sabía Uno menor Se confundió igualmente de juego Se me sabía que estaba en Free Fire No, que vino así como corriendo mucho Este es el peor juego que he visto en mi vida Ha sido más por el meme Hombre, porque pagaba muchísimo A los que la pareja Para jugarlo Si, si, si No más, muerta Muy buena Te digo Déjame alguna kill para el vídeo Aunque sea, tío Yo te digo He visto torneos oficiales Que ha habido un millón de espectadores Viendo eso Y es en plan ¿Qué coño estamos viendo? O sea Era horrible Eh, es una brava por ahí Baño, baño Digo la vuelta En la ducha acá En cocina Sí En cocina En ducha Vale, voy para allá Grande, viejo Inicio Alguien más también se le bubeó el sonido Se ha bloqueado, no A mí no Solo a mí entonces ¿Qué? ¿Dónde eso? Está al fondo, tú En aquella, ¿verdad? Sí Sí, hasta que llegue así Ah, que está invertido Un fastpick, Melo Y te lo millas ¿Qué sabes? ¿Otro, otro? Ahí, ahí, ahí ¿Te he visto? ¿Has conectado? No sé, no sé 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 Soy un señor mayor Exactamente No tengo que ir a decir Pero es que Señor mayor Soy un señor mayor, tío Claro, yo pensaba ¿Por qué se habla, Melo? 30 años ya, ¿no? Sí, tío Sí 30 años Yo puedo andar a ver las 6, tío Ya, tío Y cotizado casi Así que como que tienes tú, tío Nada, hermano No, que no pensaba Que podía hacer Tanto rapel hasta aquí ¿Sabes? Digo, este tío ¿Qué hace, tío? De nada, ¿eh? De nada más De nada para hacer Repeteado Papamelo, ¿eh? No soy mamelo Soy papamelo aquí ¿Dónde vamos? Yo me pillo, tío No sé qué pillo Yo voy a hacer Compulsor ahora ¿Dónde vamos? Abajo De wey Perdón, estamos jugando En esto porque Se nos ha bugeado El típico error De que entras a partida Y se te bugea todo La gente dice Reconectando Y es en plan ¿A qué? Si no hemos entrado ¿No? Exactamente Y como no te vas a jugar Otra cosa Pues aquí andamos Venga, va Vamos al dios Has matado tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, bolete Tío, me va a estar roto Pongo la toxina La verdad es que este es una mierda Ya está, ya tienes sword De tiktok Pero esto Sigue haciendo sword No, no, o sí Tío, pero eso no lo dejo Porque estábamos hablando De eso el otro día Con Pablo ¿Sí? Sí De que el tema de los sword Sí ¿Y a qué conclusión llegasteis? Ah Pues que hay que hacer Ah ¿Por algo en especial Que visteis? ¿Y 7c? ¿O? No, porque Es ahora mismo Lo que más tira, tío Claro Exacto Literal Y yo he notado mucho, eh, Pablo Uu, a dormir Sí, no, no No sé ¿Sabes que Ubisoft Me metió un strike ¿En serio? Sí ¿Por qué? Tengo sword Va en el canal ahora ¿Y será verdad? Sí, sí, sí Pero bueno, no pasa nada Cuando empiece a meter contenido Ahí en plan de este piralsito Se debería quitar Vale, pues nada Lo increíble No estoy aportando Quiero me va a entrar En el trato aquí ahora ¿Pero por qué? ¿Un strike por lo que? Eh, por una filtración Que puse No estoy aportando Fue mi modo de protesta Ah, lo he roto No, no lo he roto ¿Y si te quita el strike ese en un tiempo? Sí, en tres meses Ah, menos de menos Lo peor es el shadow bank Cada vez que recibes un strike como tal Se te mete un salvador Madre mía Vaya hueá que Tiene gente contigo Corren Ah, y otro herido En punto O sea, en ping Con el sedax Viene, viene A tremendo Nada Nada Tremendo Nada Déjenme el último Ok Soy streamer Capa En esta caja Lo he tirado así Sí Toma Como de hecho La de Ay, que broma Bimba Perdón Pablo, ¿me escuchas? No me escucho No Ahora digo cuando Cuando esté aquí Me como un pago Un datazo Que no lo va a saber Bueno, no lo sabía Y vosotros Seguramente tampoco Si no visteis el vídeo Ahora cuando estéis Se lo cuento Vale, vamos a ir con ¿Con quién vamos? Decidme un personaje Vosotros A mí me da igual Dos escopetas ¿Escopetas? ¿Te gusta? No A mí no A mí no A mí no Es que ya lo hicimos hace poco No me... Ya, está repetido Una IQ Venga, va Una IQ Pablo, ¿estás? Bueno Dos pistolas No, mentira Sí, está malo, me parió Lo madre que parió Son tres, ¿eh? Oh! Son tres A ver, es que el primero se ha ido Porque es la Maru Le pico un zambumbazo y se creyó antes de que lo reanimara O sea, antes de que lo rematara Y no ha puesto No me lo he llevado, ¿eh? Poroporoporoporoporoporop Opa, es que hay ¡Va, chica! Están en samurai, entiendo Voy con un nace o mejor, karmite Karmite, vale, tenemos penks, ¿verdad? De principio sí Voy con una osa A ver si te pillo yo... Ah, un zatcher, perfecto ¿Qué tenía yo? Un eko, vale ¡Pirifecto! Venga ese equipo He pago aquí por la ventana del rival No me acuerdo Si, de principal No, no, estaba esperando Estabais todos aquí, digo, vamos a esperar a la gente más joven Y era de energía Toma, para que vuelvas, Ari No ayuda Era otra igual Demasiada energía tenía esa Kali Si, si Es que es suelo más feo, ¿no? Está como sin textura ni nada ¿Qué te decís? ¿Estás, Pablo? Si, me estoy puseando tambor Ah, vale, ahora te digo un zuntazo Turu, turu, tururu Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Vale Venga va Dos horas para allá abrir, tú Madre mía Si, me he pasado por esa ventana Ahí está arriba, ¿vale? Ahí tienes arriba Salta, perro Salta, perro Me muero Ahí estaba, un palo No, no sé Se habrá ido para Draon o algo Plante Salta rayo nada más Es como patio Estaba escalera Estaba escalera, he escuchado algo muy raro, tío Muy raro Un rappel y crees que... Perfecto A la verga Nada, la tenéis a votar, eh, ganarla, por Dios, eh Y listo La tenéis Y además tenéis buen pin, o sea que os lo coméis Si, si, si Aquí la excusa no es el pin, eh, chaval Exacto, eh Venga O sea... Ahora la culpa será del país, ¿no? Del cha-cha-cha Jajaja Entendeme Tu racista el Pablo, ¿sabes? El murciano este, ¿sabes? Ay, 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 no me lo puedo creer, eh ¡Vale, rey! Ay, 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 no, no, no Espérate, madre del señor, dios mío santo Los argentinos son maravillosos ¡Que defusa, que defusa! ¡Ay, dios mío! Te sigue y nos llega, amigo Menos más, eh ¡Qué malo, Pablo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Me pones nervioso así Muy mal, Pablo Pablo, mal Castigao El cabrón, eh ¿Pero ganamos o no ganamos? Ganamos, ganamos Ah, eso es lo importante Lo demás importa Esa es Esa es Ya lo que haya pasado importa ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo